El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El trabajo con y por el otro y además el valor de la solidaridad son aspectos muy arraigados en la filosofía de JFK Cooperativa Financiera. Por eso hoy vamos a hacerle un homenaje a una madre antioqueña, quien hizo historia en nuestro país al ser una de las promotoras del derecho al voto femenino. Además, una abanderada y redenta del trabajo social. Ya comenzamos después de la pausa. Rosita Turizo de Trujillo, una líder de los derechos humanos, quien fundó en 1957 la Unión de Ciudadanas de Colombia. Es también una mujer ejemplar. Mi mamá y mi papá tienen cuatro hijos e hija, o sea, tres hijos varones y una mujer. Mi mamá, una mujer muy integral, o sea, es una mujer presente, una mujer amorosa, una mujer inteligente, una mujer académica, estudiosa, trabajadora, atenta con su hogar.